Buenos días, Jackie Redondo, amigos televidentes de Noticieros, hoy mismo primera edición. En efecto, tal como usted lo pone en contexto, una persona del sexo masculino, conocido como Francisco Aguilar, de 40 años de edad, falleció frente a la vulneraria La Universal, en el barrio Santa Teresa de Santa Rosa de Copán. Y, según testigos, dicen que él llegó a tempranas horas de la mañana de este día, prácticamente en la madrugada, para acompañar a los familiares de una señora que era velada o que es velada en ese lugar. Sin embargo, él llegó y se sentó en la acera frente a la funeraria, pidió agua y luego se recostó sobre el pavimento, prácticamente sobre la calle, sobre la acera, y murió cayendo de espaldas. Hasta el momento, las autoridades policiales, las autoridades del Ministerio Público de Medicina Forense, realizan el levantamiento cadavérico para determinar las causas de la muerte de este hombre que residía en el barrio Santeduviges de Santa Rosa de Copán. Repito, el fallecido respondía en vida al nombre de Francisco Aguilar, de 40 años de edad. Y él llegó hasta la funeraria Universal la madrugada de hoy para acompañar a los familiares de una amiga que era velada y pidió agua, se sintió sofocado y cayó perdiendo la vida prácticamente de forma inmediata. Reitero, Medicina Forense, la policía, autoridades del Ministerio Público realizan el levantamiento cadavérico para determinar las causas de la muerte de este hombre hace algunos minutos en el barrio Santa Teresa de Santa Rosa de Copán. Con este informe, Jackie, amigos televidentes de Noticieros, hoy mismo yo retorno a la capital de la República. Buenos días.